Música Propicios días cacaricuétanos Mi nombre es Sanchi, Raúl Sanchi y en esta primera entrega de la serie mezclado no agitado vamos a ver un poquito el personaje de Bond vamos a contar algunas anécdotas y en el segundo ya empezaremos a ver y analizar cada una de las películas unas consideraciones iniciales sobre la saga Jerry Bond, que es un personaje evidentemente de la Guerra Fría corresponde a un estereotipo de espía muy apreciado, muy divertido y que evidentemente no tiene nada que ver con la realidad la vida de la mayoría de los espías fue y es mucho menos glamurosa y bastante más sacrificada que la de James Bond pero vamos a tomárnoslo como lo que es una serie de películas de aventuras y si queréis, uno de los primeros superhéroes que ha habido en la pantalla el personaje ha ido evolucionando ahora lo veremos y lo iremos comentando también durante las películas simplemente vamos a quedarnos con eso con una serie de películas divertidas una serie de películas evidentemente que se iniciaron pensando en el público masculino y que el giro que ha ido pegando el personaje, la serie también ha intentado atraer al público femenino hacia las salas de proyección ya sabéis que es un personaje creado por Ian Fleming que bueno, para vender más novelas pues vendió él un poquito que él había estado también en contraespionaje en la Segunda Guerra Mundial y tal bueno, creemos que estuvo en un despachito y que él lo que quería era ser un agente de campo porque durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchos actos heroicos por parte especialmente de los espías ingleses infiltrados en la Alemania nazi y en las zonas ocupadas de Francia, Bélgica Yugoslavia, Grecia y Ian Fleming dio un poquito rienda suelta a su imaginación creando el personaje que él quería haber sido pero esto es de sobra conocido vamos si queréis un poco con la primera curiosidad ¿Quién fue el primer James Bond? ¿Has dicho a Sean Connery? Equivocado el primer James Bond es Barry Nelson que es el señor que estamos viendo en la pantalla ahora mismo y que hizo una película de televisión en 1954 que se llamó Casino Royal y que también tenía a parte del personaje de James Bond al personaje del malo que era Lechifre que no le vamos a encontrar luego, ya lo veréis el argumento de esta primera película no tiene mayor importancia no tiene nada que ver con las posteriores pero sí es una primera referencia especialmente porque nada más y nada menos que el genial Peter Lorre fue el personaje del malo vamos con unos apuntes biográficos sobre James Bond que no son demasiado conocidos el linaje de los Bond se remonta a la Baja de la Media cuando conocemos a un personaje histórico que se llamó Norman Le Bon en el año 1180 y otro destacado ascendente de él es Siloto Bon que en el 1387 posee el señorío de Wickham Blue que es un feudo del conde de Tannet el padre de Jimmy Bon es Andrew Bon que sospechamos que tiene bueno, algún negociete no demasiado limpio en tema de armas su madre es Monique de la Croix una suiza de una familia muy adinerada que al principio puso problemas entre la relación de los dos porque ella tenía 15 años y el 30 cuando se conocía a pesar de todos los problemas que plantea la familia se casan y va a haber un primer hijo que se llama Henry Bond que es el hermano mayor de James Bond así que no sabías que James Bond tiene un hermano mayor bueno, pues para eso estoy yo, para contrarlo bien, pues los padres de James van a morir cuando él tiene 12 años en un accidente de alpinismo en Suiza tras la muerte de sus padres se va a vivir con su tía una céntrica llamada Chermaine Bond que vive cerca de Canterbury pasa por Eton y por el Fittich College de Edimburgo posteriormente también estudiará en la Universidad de Genova pero empieza la Segunda Guerra Mundial y se une a la Marina Británica obtendrá el grado de alférez de Marina y prácticamente enseguida se unirá al contraespionaje naval una vez terminada la Segunda Guerra Mundial directamente pasa al recién formado MI6 y nos lo vamos a encontrar pues con unos 40 años en la película 007 contra el Doctor No este dato es importante porque a partir de aquí cada vez que cambiamos de Bond vamos a tener un actor o un Bond en torno a los 40 años a partir de aquí, claro ya vamos a ver todo el resto de su vida en las películas vamos con algunos aspectos de las películas precisamente normalmente nos vamos a encontrar con un malo serie B y con un malo perteneciente a Spectra el malo de serie B suele ser un mando intermedio que tiene mando sobre los es B-Rock pero está debajo del malo serie A el malo serie A va a pertenecer a Spectra casi con seguridad y según va avanzando pues vamos metiendo también a rusos a chinos bueno lo vamos viendo luego en la experiencia si os parece simplemente deciros que la nómina de personajes que se carga y la cantidad de instalaciones que destruye es para poderlo denominar Tsunami Boom porque el tío es una máquina de destruir también nos vamos a encontrar con chicas de todo tipo desde la mala seducida la mala que le seduce para intentar matarlo y luego las chicas adorables como nuestra Ursula Andrews de nuestro primer episodio pero luego veremos que a lo largo del tiempo va evolucionando la mujer incluso Moni Penny va a ir evolucionando también hasta convertirse incluso en la jefa de Bond ese personaje tan estupendo que encarnará Judi Dench otro personaje importante que queremos citar es Félix un agente de la CIA que está dispuesto a ayudarle y que como vamos a ver también ha sido interpretado por numerosos actores casi hay más Félix que Bond y otro aspecto por supuesto son los gadgets esos aparatejos que le van dando a él que disparan misiles gafan laza torpedos el coche todas esas cosas que curiosamente son las que necesitan cada misión y que están proporcionadas por el personaje de Q y por supuesto como nosotros vivimos del cine y por el cine también vamos a ir tratando quienes son los directores los productores e iremos contando algunas anécdotas de carapel pues nada espero que esto os haya puesto los dientes largos y que veáis el próximo capítulo de mezclado no agitado primera anécdota resulta que en inglés no se dice así en inglés sería agitado no batido pero bueno ya sabemos que aquí en España se hace lo que le da la gana a cada distribuidor o a cada productor en fin pues a eso otra diferencia con el inglés es que en inglés se dice O O 7 y aquí decimos 0 0 7 como sabéis 0 0 significa licencia para matar aunque en realidad viene de otra cosa muy distinta en el siglo XVI John Dee espía inglés al servicio de la reina Isabel I y que estaba en la corte de Felipe II cuando le mandaba un mensaje ponía dos ceros que quería decir solo para sus ojos es decir que los dos ceros significa altamente secreto un día de estos tenemos que hablar del resto de agentes 0 0 pero por el momento lo dejamos aquí y os emplazamos a ver nuestro próximo programa 007 contra el doctor no preservaré todo lo demás para Inglaterra una hora son las cuatro sabes no resulta adecuado para la tarde ni en la luna divina entonces me lo quitaré la tarde me lo quitaré la tarde me lo quitaré la tarde me lo quitaré